bueno sabéis que me encanta el conejo aquí tenemos un colegio grande de más de kilo y poco y vamos a hacer un conejo sal pimienta medio limón voy a utilizar cuatro o cinco dientes de ajo harina y podemos utilizar una sidra que tengo aquí a punto de acabar bueno lo primero que hacemos es sazonamos el conejo yo utilizar sal gorda me gusta más la sal gorda sazonamos bien el conejo y enharinamos bueno como veis he puesto en una sartén cuatro o cinco cucharadas de aceite y ahora con cinco ajos mientras se va calentando el aceite los voy a pelar y los voy a incorporar para que se doren bueno a medida que se van dorando los ajos voy incorporando las tajadas ya que veis enharinadas de conejo y aunque parezca que no van a entrar todas luego me engole un poquito bueno como veis le hemos dado ya la vuelta podemos a diferencia de la carne aquí podemos voltear varias veces pero cuando ya están cociendo el color voy a añadir un poquito de pimienta al gusto y con el medio limón directamente con la mano voy a estar y ahora incorporamos el medio vaso de sidra y subimos el fuego un poquito y bueno cuando ya están con un color así apetecible hidradito como veis ya empezaba a sacar alguna pieza del conejo pues nada sacamos directamente ya está consumido y sacamos el conejo aquí tenemos nuestro conejo al ajillo espectacular de sabor